Juan David Echeverry, más conocido en el mundo del modelaje como el pollo, es uno de los hombres más cotizados y referente de belleza masculina en el país. Compartió con nosotros algunos de sus tips alimenticios saludables para mantenerse en forma. Bueno, tips saludables hay muchísimos, pero digamos que yo soy, yo opto por la opción más sencilla, y es los alimentos con los que hemos crecido, los que se consiguen en cualquier parte, como los huevos, como el pescado, el arroz, la papa cocida, el plátano cocido. Y a propósito de las fiestas de Halloween, que este mes de octubre se celebran en nuestra ciudad, el pollo nos confesó cuál es el superhéroe preferido. Si pudiera interpretar un superhéroe, creo que sería Superman. Mujeres, ¿se imaginan a Juan David Echeverry el pollo en el disfraz de Superman? Con seguridad, muchas iríamos a esa fiesta de disfraces. Por el momento el pollo seguirá recorriendo nuestro país modelando con sus estilos de vida saludable.